La mañana de este sábado se llevó a cabo una edición más del curso Seis Acciones para Salvar una Vida, el cual es impartido por elementos de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana en Nuevo Laredo. Los temas que se impartieron este sábado fueron reanimación cardiopulmonar, RCP, maniobra de Hemlich o el tratamiento en heridas, quemaduras, fracturas, es decir, aplicar primeros auxilios mientras llega una ambulancia, además lo que son heridas y fracturas y movimiento de pacientes. En esta ocasión acudieron más de 30 personas que están sumamente interesados en salvar la vida de sus seres queridos. El arranque del curso fue a las 9 de la mañana y concluyó a la 1 de la tarde, en donde los jóvenes y adultos contaron con el apoyo de maniquís para practicar cada una de las técnicas que se vieron durante esta capacitación. Estos cursos se realizan los últimos sábados de cada mes y son gratuitos. Quienes estén interesados en capacitarse deberán ser mayores de 14 años de edad y podrán inscribirse en los teléfonos 712-0989 y 712-0949.